Música Soy desmovilizada a partir del año 2005 No se sabía que era un desmovilizado o el concepto que se enmarcaron era en los asidensinos, los secuestradores, los masacradores fue muy duro porque esa era como la forma que la gente nos miraba El objetivo principal de estas obras es generar espacios de protectores para nuestros estudiantes Tenemos 120 cuentos, 120 dibujos y 60 coplas Llegó una señora y empezó a contar los hechos como un grupo armado le había afectado y le había cambiado totalmente su vida Y en ese momento fue como que yo reconocí el daño que había hecho Bueno, Jimita, también para preguntarte cómo seguías con el problemita personal que tenías Tenía otra forma de ver la vida y quería ganarme la vida de otra manera Pero las circunstancias que me obligaron a llegar a tomar esa decisión de pertenecer a un grupo fueron muy fuertes En la universidad nadie sabía que yo hago parte de un proceso de reintegración En primera fue algo que se mantuvo, por decirlo en secreto Pero realmente obtener el título ha sido la mayor satisfacción que tengo Porque fue darles otras condiciones de vida a mis hijos Unas condiciones diferentes de presentar mente la sociedad Esta es la época perfecta para su team Angeliti, ¿cómo va con lo del proyecto productivo? Hoy soy una persona diferente, soy un ser humano que se equivocó Pero que tengo todas las posibilidades de resarcir eso Y tomé la mejor decisión acogiéndome a un proceso de paz Y diciéndole desde mi posición, desde mi profesión La verdadera paz no empieza por un tratado, por un acuerdo Sino desde la misma convicción como persona de querer generar paz Pero uno no está diciéndole perdóname, perdóname Sino va a empezar a hacer acciones que les ayude a esas personas A superar sus etapas que están duras, difíciles La Colombia que yo sueño es para mis hijos es que no hablemos de grupos armados Primero que todo, que no se hable ya de población víctima, población reinsertada Sino que hablemos de colombianos